¡Hoy bichos! ¿Qué tal? Regresamos a otro video. Aquí estamos nuevamente en otro video y les veo cara de... de hambre a mi a mi si me miras cara de estúpido es porque... es cara de hambre como cuando estás pensando en algo y no... es que un gato ni que pasó algo porque tengo tiempo de no verlo. Fíjate porque vos no sabés si era gato. Podía haber sido gata. Igual que el chavo le dicen. Era igual que un perro pero no era perro. ¿Qué era? Me mordió un perro le dicen. Me mordió un animal. Me mordió un animal le dicen. ¿Qué era? Parecía perro. Parecía perro le dicen. Pero no era perro. ¿Qué era? Estaba con los ramones así. Perra le dicen. Perra le dicen. Pero está más perro lo que nos acaba de suceder. Está igual. Perra es perrísima. Que diga este pollo igual que la gemela aquella. Estamos haciendo tan lindo. Si aquí hay delincuencia papá aquí nos vieron la cara. Y vos no te pinto. Eso manito. No muchachas la verdad es que la verdad es que nuevamente fuimos víctimas. Y no fuimos víctimas de abuso sexual ni nada más. Fuimos víctimas de otro caso. No es que nos damos paz. Allí están los videos. Miren camarada. Ahí uno cuando llega a la casa se mira la gran necesidad. Y nosotros como ciudadanos norteamericanos de El Salvador. Norteamericanos. Nosotros estamos buscando personas que en realidad lo necesiten. Allí no hay tanta necesidad. Hay pero un poquito. Así es que por eso estamos suscriptores y ahí estamos. No la verdad es que miren. Lo que acaba de pasar ahí. Ya vieron los videos. Los primeros videos ahí. Nosotros veníamos con toda la disponibilidad de poder ayudarle a la señora. La buena intención. Sirenita hasta trae comida ahí. Supuestamente que íbamos a comer ahí. Unos sanguis. Todos veníamos preparados a trabajar. Miren con sus mangas largas. Sus botas. Todos en pantalon. Todos en pantalonaditos. Miren como venimos. Miren Belacate. Con bien pantalonada. Julito con sus pantalones. Sus botas. Sus sombreros. Pero veníamos a trabajar. Esa era la idea. Trabajar. Porque como decía. Como me decía. Como dice mi tío Jarría. A mi papá cuando van al trabajo. Mañaníamos que no es la hora la que trabaja es uno. Eso es lo que yo les iba a decir. Me decía un señor a mí. Que no son las cosas las que trabajan. Sino que es la persona. Pero fíjense que una vez a mí me achicaron en hacienda. Yo iba en llinado. Porque me había trompado un dedo un día domingo. Y no aguantaba la bota. Y me dijo el mandador. Ay dios mamayita. Con llinas venís. Me dijo aquí. Las mujeres allá las tengo trabajando en la casa. Va chivo. Chivo va. Dije yo. Hasta bueno. Que me he achicado. Me he achicado. Me he achicado. De todas maneras. Y le dije yo. Le expliqué. No hombre es que mire como vengo. Le dije yo. Estaba estortolado. El dedo. Pero entonces. Como les digo. Nosotros traíamos la buena intención. De poder venir a hacer. Lo que la señora. Decíamos. Explicamos en los videos. Ella llegó al canal. Ella dijo que necesitaba. Y que. Una señora sola. Y. Y nos dijo. La versión. Aunque. Estando aquí. Ya nos la explicó. Se fijaron. Todos son testigos. No. Ella no quiso explicar. Trate. Y le dije. Explíquenos de esa historia. Nada más decía que necesitaba dinero. Y que necesitaba ayuda. ¿Verdad? No pues si. Allí estaba sola. Los albañiles. Que estaban trabajando. Ahí en acá. Ajá. Mira. Solo cuatro mansiones. No. La verdad. Miren. Nosotros. Como les digo. No. Y como nosotros. Nos hemos. Caracterizado. Caracterizado. Exacto. Este. En el. En el. Que. Hemos. 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 Hecho ayudas. Para las. Las personas. Que. Que. En serio. que en verdad lo necesita, que se ve la necesidad en ellos, y pues, la verdad como, como lo que pudimos ver ahí, creo que no hay tanta necesidad como nosotros. Así como don Elfidio, desde el día que fuimos, ahí a la vista estaba, en bastantes casos, allá cuando pasamos con el cocinando, el señor que le cayó la lámina del texto, la verdad es que no somos quien para juzgar, ni para criticar, ni nada, por el estilo, pero la verdad lo que dice la Wendy, o sea, el canal ya se ha caracterizado, no solo por lo loco que somos, por las locuras que hacemos, nos hemos caracterizado, ya la gente nos caracteriza porque somos un canal, un puente para ayudar a muchas personas, un puente, porque la verdad, los que ayudan, los que aportan en las ayudas sociales son los suscriptores, entonces, también Camarón, él pues, ayuda a lo que puede, y lo que el corazón le permite, entonces, él ayuda también, somos testigos también todos de eso, entonces, él nos dice, por lo menos en este caso, él llegó, la señora de Guayá, yo soy testigo, ella estuvo allí, y nos dijo, y nos dijo, este, y nos dijo, nos explicó, y me dijo, vaya, mirame, este caso está, para que vayan con los bichos, me dijo, vayan a grabar, y vean el caso de la señora, pero ya viendo, estando aquí en el puesto, este, ya de la piedra negra del canal, entonces, ah, esa es la de la suerte, por eso es que le llegan a aquellos, entonces, este, ya viendo la situación, desde que la señora, la señora, allí, este, le dejamos, ella pidió para lámina, ya estando aquí, ella ya no quería solo para lámina, no que para seguir el proyecto, dijo, ¿qué proyecto tendrá, no sé, si las casas esas que están construyendo son las de ella? como les digo, no sé quién para juzgar, la verdad, no sé, la verdad, este, pero, a lo que sí, a lo que vi yo, mucha, la verdad, sinceramente, a la vista está, a lo que vimos, nosotros, bueno, como grupo, y también el camarón, allí le dejamos, 140 dólares, para una docena de lámina, docena y media de lámina, este, que es aproximado, 140 dólares, no se podía hacer galera allí, porque quería que voláramos el palo de mango, quería que le moviéramos una arena, que no es ni de ella, supuestamente, y entonces, y como le dije yo, no podemos tocar algo, queremos tocar, le dije, no podemos tocar, le dije yo, cosas que no son de nosotros, para empezar, no somos de aquí, va a venir el dueño, va a decir, estos hijos de la guayaba, vinieron a hacer algo que no, entonces, o hijos de la rayán, ajá, entonces, este, o hijos del plato, por ese motivo, fue que nosotros, este, solo le dejamos el dinero, traíamos la intención de hacerle la galerita, pero según yo, la íbamos a encontrar en otras condiciones, la verdad, yo me lo imaginaba en otras condiciones, todos me imaginamos, entonces, para hacerle su galerita, traíamos al muchacho, a un muchacho que es arquitecto, ajá, es mi cuñado, es arquitecto, es un cuñado arquitecto, ajá, es el pobre Chele Will, el pobre Chele Will, siempre le cuento, seguramente, no sale, y a la ciudad viene, no, la verdad, que el muchacho, este, este, él se rebusca en eso, él, él tiene bastante mentalidad en eso, de la, del, del, del zapato, él es el que cuece zapatos, es mi cuñado, por si, algunos, algunos han visto ahí el, el rótulo, este, se cuecen zapatos, ajá, se cuecen zapatos, ortografía, no tiene mucho, pero, pero, este, si, ahí se cuecen zapatos, ha puesto con seta, con ese, con, la autografía, le falta bastante, va, pero ese hombre es inteligente, mucha, la verdad, vieran, ese hombre, ese hombre inventa, la ruta de evacuación, y mira, aquí ya estaba una malla, y aquí al día que llegué, allá a comprar chocos, vi que un volador para básquetbol, sí, ajá, para tener metado, es un, este, a, a, como, como los bichitos ven, y como el bichito laeca, gran loco, el rico, gran loco, y este, y agarra, a veces agarra, como está un palo de morro, agarra, agarra un morro, y como él le ha hecho, como una, una canastita así, de básquetbol, agarra un morro, y a cada rato, lo está echando, y después lo va a agachar, y así, así está, va a echarlo, sí, la verdad que, cuando paso por ahí, le digo, por eso me dijo cama, él, me dijo cama, este, me dijo cama, decirle a tu cuñado, que si puede ir con ustedes, para que les ayude, no de la galera, me dijo, porque él se rebusca bastante en eso, me dijo, el demente, tiene bastante experiencia, no tapó el servicio, vaya, hoy va a taparlo, Sugar los tapa, Sugar se encarga de taparlo, crees que no los tapa, que hasta se admira, que ahí no los tapó, es que había una, una tabla, y un volador encima, muy paia, muy paia, mejor, porque le ha dejado respiración, no, quizás lo hacen, porque ahí hay niños, peligrosos, que no ven que el bichito, de la teta, que el día, ya estaba zampado allá, pues, imagínense, vigiando para adentro, estaba en la taza del servicio, y la niña, la niña, Toña, nos dice, allá está llorando una niña, queda como niña, llora, allá está llorando una niña, nos dice, allá detrás de la casa, y salgo, yo como que, era a ver qué, y cuando lo llego a agarrar, le dije la teta, hola, sirio, la teta, mi amor de Dios, hola, sí, la hija de la teta, no la, mire, el bichito, ya estaba adentro, caja el servicio, ¿qué le dice? ¿venía a verlo aquí? esto, gran invertido, pónelo, ya lo viste, ya está ahí, ya lo vi, hasta allá, todos los diotons, así le dijo, no, pues, sí, fíjense, esa es la idea, nosotros veníamos con la intención, de ayudar, no lo pensé, no se pudo, o sea, es que sí se le ayudó, pero veníamos en otro, en otro tipo, ajá, venían, miren, fíjense que saben a qué me recuerda esto mucho, a la garita, a la estafa, a la señora, a la niña, pero, por lo menos, aquella nos hizo llorar, porque aquella se me va con la lágrima, la verdad que yo, ese día me conmoví tanto, muchas que no se imaginan, hasta yo, yo que no, yo que les digo, me conmoví bastante, en el caso de la niña, Florinda, se llamaba esa señora, Florinda, sí, es que es cierto, a varios, a varios, no lo vamos a negar, Normita lloró, Adi lloró, Wendy lloró, Gladys no se diga, hasta ahí, espérate, miren, miren, para que no vean, gran zancudote, estaba, mira, lleno de sangre lo tenía, hasta ahí, esta señora lo necesita más, la papá también lloró ese día, ese día le dio la vida, ese grande, la papá, estoy seguro que Dios más lo vende, ajá, no, sí, claro, ajá, ella nos hizo, la verdad que hasta yo sentí que, se me estreñó el corazón, la historia de ella, la verdad es que, de igual manera, como siempre lo he dicho, miren, las cosas, las cosas pasan, porque tienen que pasar, y cada quien se arregla, pues con Dios, verdad, si el que miente, pues que mienta, y el que hace las cosas bien, que la, la misión de nosotros, era venir a ayudar, la idea de nosotros, era venir a ayudar, en el caso, apoyar, construirle a ella, su galerita, y todo, si ella nos mintió, pues es problema, muy de ella, como les digo, yo no estoy seguro, porque no me consta, si las casas que están construyendo, las casas que están construyendo es de ella, si las otras casas son es de ella, pero la casita donde ella vive, yo creo que tampoco es una casa, donde el día que se esté mojando, o que esté en malas condiciones, la verdad, ella dice que, que no vive, que vive allí, pero, este, ella dice que vive allí, pero no es de ella, pero yo le quise, como ustedes dieron cuenta, le dije incluso, hasta, hasta le dije que diera un número de teléfono, y no quiso, no sé por qué motivo, lo mismo, algo muy importante también, porque se le preguntaba, y se cerraba un tema, de que no daba, entonces, no daba una explicación, sino que cuando yo le preguntaba algo, ella me decía, ah, unas dos palabras, y está, se cerraba, y ya no decía nada, ajá, mi hija y yo fuimos a ayudar a otras cosas, no se le cuente, entonces, entonces, la verdad, como les digo, la intención era ayudarle a ella, pues la historia que nos contó a Milla Camarón, ese día que llegó allá, al canal, conmovedora, me dijo, cama, vayan, ahí hay necesidad, pero como uno no conoce a las personas, no conoce ni dónde viven, ni nada, ajá, entonces, yo con seguridad, miren, yo con seguridad les puedo decir, a personas de lo que son, Santa Marta, Quebracho, no conozco de aquí, pero más conozco de aquí, pero más conozco de aquí, las pampas, las delicias, y cosas así, o sea, estoy hablando de los caceríos, a los alrededores de las delicias, o sea, de la zona, que yo considero, conozco a la mayoría de gente, y yo te puedo decir, y que llegue alguien allí, va, y diga, el único vago aquí es uno, y diga, y diga, miren, yo necesito esto y esto, yo podría decir, le podría decir a Cama, sí, Cama, fíjense que esta persona, la necesidad, porque yo conozco, en las condiciones que vive, en realidad, el Magui, hay unas personas, ajá, otro lugar, si trate los nombres, mira, no, 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 fíjense que, y a veces, fíjense como les digo, no todos, no todos nos mienten, ni nos han mentido, porque la verdad, hemos ido a hallar casos, que han sido legales, nos han hablado con la sinceridad, y que, ajá, entonces, la gente del Magui, cada vez que la encuentra a uno, gracias por lo que me dieron, ayer papá, yo ayer fui a Ocones Elote, tipo Zenda, vayan, hola Nando, ¿cómo estás? y yo, qué onda, así, pero no, chivo de Perú, y como me dieron, toda loca, iba, no, la verdad, sí, ahí en el Magui, la verdad, son personas, hay un, es un lugar, con bastante necesidad, y a los alrededores, también, crean lo que hay, en el Cazarrillo, también hay gente, con bastante necesidad, necesidad, y a nosotros en la casa, que en la casa, también, hasta como que andamos nadando, en la noche, cuando llueve, no, hay confianza, mamá, o sea, no, la verdad, este, como les digo, no podemos juzgar a la señora, porque no, yo no conozco, sinceramente, pero a lo que vi de yo, la verdad, es que mejor, mejor me, mejor me, me abstengo de los comentarios, porque la verdad, es que, como decíamos, yo les decía una plática, me acaba otra, ahí lo, ahí lo vieron, en los videos anteriores, se le dio, y no queda, no queda en conciencia de nosotros, sino que queda en conciencia de ella, ajá, no, no estamos diciendo, que nos arrepentimos, al contrario, nosotros cuando, además de no ser de nosotros, de la bolsa de nosotros, este, además de eso, es que es la galera, es que es lo que queremos, ajá, entonces la ayuda se le hizo, queríamos ayudar de diferente, o sea, queríamos, veníamos impulsados, a hacerlo diferente, somos así, de que venimos a ayudar, y queremos, y pretendemos, de que también, cuando se ve la necesidad, aparte de, de lo que nosotros ayudamos, que los suscriptores, también, ayuden a las personas, cuando se ve la necesidad, es que fíjense, que yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, yo lo he dicho, y lo sostengo, y lo sostengo, que nosotros, como integrantes, si a veces, no podemos ayudar, este, con, económicamente, nosotros podemos ayudar, con, ajá, nosotros tenemos, ajá, nosotros físicamente, podemos ayudarle a cualquier persona, vaya, en este caso, veníamos dispuestos, a hacer la galera, a ir a comprar el material, teníamos el camión, que por allá nos está esperando, la idea era, quedarse unos trabajando, otros a comprar el material, y la idea era, de disponer el día, para eso, a comprar ahí podemos ir, ajá, entonces, pero, dada la situación, pues, ya no se hizo nada de eso, ustedes, pueden, comentar ahí, pueden, pueden ver los videos, ahí, pues, usted, como les digo, y por favor, no se la alegra, o la manda a hacer, porque no quiere, porque no quiere, porque la ayuda se le dejó, el dinero se le dejó, lo que ella pidió, que fue allá, cuando llegó allá, ella pidió para la docena y media de láminas, pues, se le dejó, veníamos con otra intención, como les digo, pero, viendo la situación, que tampoco es de ella allí, y como les decía, puede ser que, no podemos meter mano así, por aquí, solo así, por aquí, y estaba hablando ahí, con un sobrino, de la señora, que está en Estados Unidos, que dice, que la señora es bien delicada, si dio permiso, para la galera, pero después, la señora quería, que mocháramos el palomango, no, no, por ese motivo, dijimos que no podíamos, no podíamos, ahí fue donde yo me le eché para atrás, y le dije yo, que no podíamos tocar, entonces, entonces, la verdad, es que sean ustedes suscriptores, los que comenten ahí, pues, y vean, vean ahí los videos, y digan ahí, pues, si volvimos a caer en otro, verdad, y la verdad, pues, como les digo, nosotros nos sentimos satisfechos, de poder ayudar, como les digo, si no es a través, no es de la bolsa de nosotros también, pero la verdad, es que nosotros nos sentimos satisfechos, de que, de poder ayudar a personas, que lo necesitan, ya lo hicimos con ella, quizás pueden decir, y esto, si fueron a entregar, y para qué están hablando, entonces, yo sé que van a haber personas, que van a decir eso, pero nosotros, como les digo, queremos dejarles claro, que nosotros veníamos, con toda la intención, pero, viendo la situación, pues, ya no se pudo hacer, lo que traíamos planeado, y entonces, digan ok, porque nos vamos despidiendo, de este video, y esperamos en Dios, encontrar otro caso, y poder ayudar, como les digo, la intención, del canal, y de nosotros, siempre se ha caracterizado, en eso, verdad, pero ni modo, cuando no se puede, entonces, ahí estamos, esperamos que, se diviertan, siempre con la locura, de nosotros, esperamos de que, siempre sigan viendo, estos videos, de todo este montón, un montón de locos, que son los bichos 4K, y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos, los bichos, ahí estamos, terminó el video, terminó el video,